Música ¡Anda! Dale, 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 dale ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, nos vamos! ¡Dale, buena! ¡Buena Ulises! ¡Buena Wacho! ¡Fíjalo! Fíjalo, fíjalo. ¡Buena, kids! ¡Vamos nosotros! ¡Dale, dale! ¡Buena, buena, buena! ¡Gol, Char! ¿Qué hay queforzar? ¡Gol, Char! ¡Dale, les voy a estar! ¡Dale, cariño! ¡Vamos... ¡Vamos, Char! ¡Dale. ¡Vamos, Char! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Seguí! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Atenso! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Fue el planifico! ¡Fue el planifico! ¡Vamos, dale, vamos! ¡Fu are you! ¡Fue el planifico! ¡Fue el planifico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La pierde! ¡Bien! ¡Bajo aplausos! ¡Bajo! ¡Malditos, dale! ¡D grown Dro- ¡Gracias dos! ¡Gracias dos! ¡Apazo! No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Fútbol Connect en tu tienda digital preferida Play Store o App Store y compartir tu talento en todas partes del mundo Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros Solo aquí en Fútbol Connect